Uff, lo fresco está Entre nosotros y nos reanimamos Suele ser alguien, entonces es como una muerte Ah, vale, ahora entiendo todo Tío, odio este mapa ahora, eh Es que no sé qué ponerme, tío Vamos con el franco, tío Como putas bestias, joder ¡Hostia, por España! Es que es un buen padre, tío Vamos a quizco, tío Bueno, sí, estoy yo para quizco Lo habré hecho tres en mi vida Tío, eso es porque no te metes con el láser Hemos eliminado al primer enemigo Ahora vamos a encontrar al resto de esos mamones Ya venga, mozo Creo que es que la gente es más mala que la hostia Porque quedamos siempre arriba Mira, primer pulpo Que intento, va a casa Tío, era lamentable Un vídeo que me vi yo de consejos para hacer el mismo Había un tío Que decía Un concho Que yo voy a poner un punto aquí O una cosa en el centro de la pantalla Es lamentable Pues ya como tienes la caja en el centro La cruz de la esa Meterlo de la cruz de chita Y pega el tío Pero vamos, que es muy útil Yo a Franco, que es un mamador Vamos, es que me da igual De fusil aquí, paso Qué jodido el macho Es que el fusil aquí, paso Es un barulú Es en plan como Tienes que ir ahí saltando Y... De puto Franco es que es jodido el macho O sea, tienes que tener como mucha Mucha franquita de ese vídeo Yo antes con el Franco era una puta bestia Y ahora... Y ahora lo único que meto es... De todo menos miedo Yo me acuerdo, macho Hubo una época que demoraba la hostia el Wispop Es que cuando empezaba yo a jugar Que estabas todo el pato intentando Ufff, bestia Ufff, bestia Ufff, bestia Ufff, bestia Ufff, bestia Ufff Cuando estabas así todo el rato Estoy bien, estoy tonto Tienes que... Es que no me mola la hostia Es como... Muy jodido el barrio Sí Pero cuando los gasas conmigo no me hace Ufff 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 Tengo que andar metiendo unos tiros de cuidado, ¿eh? ¡Ah! Se me han tapado no hago uno. Alguien me ha visto. Alguien me ha visto. ¡Salta, imbécil! Ahora venga, al tirar RPGs a tu puta casa o lo que tienes, que no sé, ¿qué estás tirando? ¡Empécil! ¡Empécil! Pero es que veo muy poca gente. Es que a este juego hay gente y la que juega es una campanita. Tienes uno, creo que... ¿Lo has matado? No. No se si ha entrado por... Es que no se macho, no se por matar. Me ha matado a otro. ¿Sabes cómo? Yo soy un flipado tío, si es que intentarlo. Tú, te ando metiendo unos putos tiros de la hostia, ese no me lo he cargado de puto, mira ahora. Me voy a meter con el SV-98. No sé si me sube alguien o no. ¡Dios! ¡Vamos a campear! ¿Tienes uno ahí arriba? ¡Gracias! van a venir a por mi ahora todo, todo, Carlos vaya tiros vamos a por ellos hijo de puta vamos, no se luego grabo un poco a ver si me estoy flipando pero yo creo que estoy metiendo unos putos tiros y luego ver el billet bueno, esto ahora está con la diagento me han visto joder, mala suerte bueno, ahora han parecido bien si es que estoy más fuera de la partida no, 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 yo voy a volver a tener rapidito no, 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 no no, na SEAS QUE ESTE ARMANO ENTRE PADORA No me pego ni dos tiros Toma Madre mía tu Que vuelve o Al franco Uy ay ay se me escapó un cerdo tío Tío a veces me confundo con los putos ventiladores Tío la gente es una maricona Que cerdo tío Es que una vez que matas ahí a dos o tres ya te echan el ojo Tch Me mata listillo, esto es mi cacería Tch 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 Te he dado la eliminación setenta y cinco tío Qué vergüenza chaval Tch ¿Cómo es posible tío? Tch 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 toma toma dios qué puto tiro dios chaval vamos recuérdeme que hará venido la partida porque ese puto tiro ya vamos es la polla no no hay que se joda me va a meter un trabajo con desde donde aparezca ahora que lo voy a y se meten ahí en una puta casa gustar no soy muy malo en toda partida un poco menos más paracaídas de la hostia así que se tiene la hostia abajo y 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 Ah, tocadísimo uno. Creo que está por tu zona. Acabo de... acabo de grabar. Vamos, quedate, vamos, quedate. Tenía uno delante, chao, tío, y no lo veía y estaba disparando. O sea, estaba como puesto sobre su cuerpo, prácticamente. Uy, la hostia. Voy a grabar...